Para llamar de rain, lo que hace es single. El frog representa el desierto de clay. Entonces para llamar de rain, lo que hace es single. Ahí es night, el word underground. El word sky. Y hay transformación en el rain, el storm eléctrico. En Quichua, se llama Intiyapa. Iskai Purahuma Amaru y Ampato. Es en lengua Quichua. Esa es. Esa es.